Los que venden cámaras de seguridad no quieren que tú sepas esto Porque si tú tienes algunos teléfonos viejos en tu casa Lo vas a poder usar como cámara de videovigilancia Inclusive vas a poder escuchar, ver cuando está oscuro No sabias esto, pues no te preocupes Yo te ayudo Y esto es ideal si quieres vigilar a la tóxica o el tóxico No, no hagas eso También es ideal para vigilar a un niño pequeño en su habitación Y lo que necesitas es una cuenta de Google Con la que vas a iniciar en los dos teléfonos Y una aplicación que te tienes que descargar Y para descargarte esa aplicación tienes que ir a tu navegador Vas a buscar emprendedor imbatible y pones vigilancia Le vas a dar en buscar y acá te va a aparecer esta opción Una vez acá vas a deslizar un poco hacia abajo Y acá vas a encontrar el enlace para descargarte esa aplicación Una vez que la tengas instalada en los dos teléfonos Inicias con tu cuenta de Google Inclusive con esta aplicación vas a poder saber su ubicación Por si acaso lo quieres poner en un carro o un vehículo Y ya es muy sencillo de usar Mira, porque tú acá simplemente en el teléfono que quieres ver Seleccionas reproducir Y en el que quieres usar como cámara le pones cámara Y listo, acá vas a poder ver, escuchar Inclusive saber la ubicación de esa persona Es una locura, ¿ok? E inclusive miren, si tocan acá van a poder hablar Y se va a escuchar en el otro teléfono ¡Adiós! ¡Gracias!